Nissan Canarias ya dispone entre sus modelos de uno de los vehículos que más se vende en nuestro archipiélago. Les hablamos de una furgoneta pequeña, de un vehículo comercial ligero, de un todo en uno, un coche para toda la familia o solo para ti. De lo que estamos seguros es que es justo el vehículo que estabas buscando. Les hablamos de la nueva Nissan Tango Star, un vehículo totalmente funcional y nacido para emprender el camino hacia nuevas aventuras. Ya seas un joven atrevido al que le apasiona la montaña o la playa, o un aficionado amante del mundo del motor que aprovecha para llevarse la casa a cuestas mientras disfruta de los rallies por Canarias, la nueva Nissan Tango Star está diseñada para ti. Para el trayecto de llevar los niños al colegio y para esas escapadas a la montaña, a la playa o donde quiera, la nueva Nissan Tango Star ha nacido para la aventura. Descubre su elegante diseño, su espacioso habitáculo con acabados de calidad y una conectividad fluida que te permite llevar todo tu ocio junto con tu familia y amigos allá donde vayas. Un estilo atrevido que no dejará indiferente a nadie. En nuestras islas estamos de enhorabuena. Nissan Canarias ya cuenta en sus instalaciones con la nueva Nissan Tango Star, que te querrás llevar nada más verla. Además podrás disponer de ella con las mejores condiciones gracias a Nissan Canarias. En estos momentos de la vida, la nueva Nissan Tango Star todo en uno es la mejor solución para tu viaje, es la mejor solución para tu día a día. La nueva Nissan Tango Star se presenta como una nueva referencia con sistemas de seguridad y funciones de conectividad y de asistencia que solo encontramos en los turismos. Por otro lado, el motor de gasolina de la nueva Nissan Tango Star cumple con las normas de emisiones Euro 6D full e incorpora el modo eco para optimizar aún más los consumos. No tienes nada de qué preocuparte, sea cual sea tu presupuesto, Nissan Financiación te asesorará en la compra en función de los diversos planes de financiación existentes. Todo ello para ayudarte a encontrar el que mejor se adapte a ti y a tu negocio. La nueva Nissan Tango Star es una furgoneta urbana compacta que te ofrece espacio, maniobrabilidad, confort, seguridad, capacidad y volumen de carga. Todo ello con la última tecnología y conectividad del mercado. Por otro lado, el diseño de la nueva Nissan Tango Star, que ya lleva impreso el nuevo logotipo de la marca, variará en función de la versión elegida. La versión de gasolina cuenta con un aspecto afilado y dinámico gracias a su nueva parrilla. Además, integra cortinas de aire, las cuales se han incorporado para optimizar el flujo de aire alrededor del parachoques delantero y de las ruedas delanteras, reduciendo así la resistencia y optimizando la autonomía y el consumo de combustible. Del mismo modo, la variante cero emisiones traerá consigo elementos del Nissan Arilla, incluidos los faros LED. Podríamos seguir hablando largo y tendido de lo último de la marca Nissan, pero como siempre solemos recomendar en cronómetro cero, cada vez que probamos un nuevo vehículo, preferimos que seas tú quien lo siga descubriendo. Para ello, te recomendamos que visites cualquier concesionario Nissan en Canarias y solicites una prueba dinámica de la nueva Nissan Tango Star. Enseguida te darás cuenta de qué es el coche que estabas buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!